Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenidos a mi canal, mis ganas de leer, mi nombre es Claudia. Sé que me he desaparecido un par de semanas, he estado con la garganta complicada, con tos, de hecho todavía me siento un poco agitada cuando hablo un montón, así es que me van a disculpar si es que se siente un poco raro el ritmo, la velocidad en la que voy a hablar en el video, pero de hecho eran tantas semanas ya que estaba sin sentarme a grabar que igual quería hacerlo porque siento como que pierdo un poco de naturalidad, como de ritmo en la subida de los videos y no quería que esto como que continúe una semana más, así es que les agradezco un montón por disculpar por ahí de repente alguna tos que puede salir o alguna aclaración de la garganta, voy a tratar como de hacerlo un poquito lento. En este video, como se imaginarán, voy a contarles acerca de mi marzo asiático, el marzo asiático es para mí un mes que yo espero con mucha mucha alegría, desde la primera vez que Magrat decidió compartir con toda la comunidad de Booktube esta iniciativa lectora, yo me emocioné porque a mí me encanta la literatura asiática, sobre todo había leído antes mucha literatura japonesa y gracias a esta iniciativa en realidad he tratado como de leer de otros países, de abrir mucho más este abanico de posibilidades, aunque les debo admitir que siempre termino cayendo inevitablemente en la literatura japonesa porque qué puedo hacer si me encanta, es la que yo más he leído en mi vida, así es que estaba como les decía, con mucho entusiasmo de iniciar este marzo asiático y de hecho creo que he tenido muy buenas lecturas, algunas que de repente me hubieran gustado que sean mejores, o sea, con las que tenía expectativas mucho más altas, pero digamos si tengo que hacer una evaluación general, digo que nada, que ha sido muy buen marzo asiático y me gustaría comenzar de una vez, el primer libro que leí es un libro del cual ya tengo una reseña, voy a compartirlo por acá, aunque no sé por qué presiento que no se va a ver bien, es este libro que como les digo, comenté hace como tres semanas en el canal, se llama ¿Por qué te empeñas en sufrir así?, pioneras del feminismo coreano, cuya traducción es de Sume Jung, a ver, voy a compartirlo así, para que vean la portadita, ya está, ahí está, listo, lo que pasa es que este libro no está en físico en Perú, afortunadamente entré a Amazon y lo encontré en digital y lo compré y de hecho es sin lugar a dudas la mejor lectura que he tenido en este marzo asiático, les voy a dejar por aquí, por aquí, el enlace a la reseña, de hecho quiero también agradecerles un montón porque yo hice la reseña habiendo leído, creo que el día anterior habiendo terminado el libro y estaba como que muy emocionada, me senté, tomé apuntes, de verdad quería transmitirles lo mucho que había aprendido con este libro, lo mucho que me había cambiado al momento de imaginarme ciertos momentos que se describen de una manera súper buena en el libro, no, me pareció fabuloso y sobre todo quiero agradecerles porque yo un momento dije, miércoles, este video está durando casi 30 minutos y es sobre un libro que nadie probablemente conoce, que he encontrado incluso de casualidad, que sí he disfrutado un montón, pero de verdad quién estaría interesado o interesada en escucharme por casi 30 minutos sobre un libro desconocido y de pronto empecé a recibir varios comentarios y de verdad me emocionó un montón porque si bien es cierto se dice que nada, como que las reseñas se ven poco y de hecho eso a algunas personas entiendo que los pueda desmotivar en realidad más bien a mí me ha entusiasmado un montón, no es que tampoco me la voy a pasar haciendo reseñas porque de verdad yo sí suelo hacer reseñas casi solo cuando o es un libro poco conocido y quisiera como que la gente lo conozca o cuando es como que no puedo más conmigo misma y tengo que darle como un video exclusivo a ese libro entonces de verdad muchas gracias por sus comentarios, me ha emocionado un montón y espero que se hayan animado de hecho a leer este libro que tiene un titulazo y que de verdad que le cae pero a perilla porque te empeñas en sufrir así, como estas mujeres pioneras del feminismo coreano han logrado a través de sus escritos mostrarnos mucho acerca de la situación de las mujeres a inicios del siglo XX en Corea muy bien, voy a cerrar ahí porque como les digo tenemos una reseña un segundo libro que leí y que debo decir que ha sido el libro más difícil de poder entender porque es no ficción, porque es un libro de filosofía es La agonía del eros de Byung-Chul Han este es un libro publicado en el 2012 traducido por Raúl Gravaz y Anthony Martínez Riu Byung-Chul Han es un filósofo al que yo quería leer desde el año pasado yo no sé desde cuándo él es tan importante porque yo no leo filosofía pero el año pasado a partir de la pandemia empezaron a compartir muchos artículos de él y yo leí algunos artículos y yo decía wow, o sea, este es el filósofo que yo necesito porque habla mucho acerca de la civilización del cansancio empecé con este libro porque era el más breve que había conseguido y porque me lo recomendó un librero en el que yo confío un montón y de verdad me pareció fascinante no les puedo hablar con mucho detalle del libro porque yo reconozco mis límites y ponerme a hablar acerca de filosofía implica manejar a ciertos filósofos sobre los cuales él deposita algunas de sus ideas y creo que pecaría pero sí, tengo que comentarles de manera muy breve algunos o uno de los puntos que me pareció el más importante de este libro es que justamente el Eros justamente la pasión, el amor en la sociedad contemporánea está en agonía estamos como... está en peligro de extinción porque al ser seres humanos que somos cuerpos depresivos somos cuerpos cansados somos cuerpos que nos dedicamos a producir a trabajar y a pensar cada vez menos y a seguir tan a la corriente o sea, cómo podemos conservar el Eros en el mundo ¿no? entonces a mí me... me cacheté un montón ese libro dije me has descrito perfectamente Byung-Chul Han muchas veces yo siento que mi cuerpo es un cuerpo cansado que está en automático y que a veces para poder sobrevivir en este mundo lo más fácil parece que es pensar en que todos somos iguales y así solucionamos todo ¿no? entonces es un mundo que piensa mucho en la... en que todos somos iguales y que de hecho nos acercamos a lo igual cuando él más bien cree que el Eros que más bien el amor el amor... no sé si el amor puro o el amor real pero el amor como él lo concibe debe venir acerca del... del atópico es decir, de aquel que es distinto de ti y tú más bien puedas lograr abrazar ese atopos ¿no? ese ser que... ese ser o ese territorio desconocido, extraño, el otro ¿no? entonces somos una sociedad que desarrollamos nuestra cercanía con las personas y nuestras relaciones nuestros afectos y también nuestro erotismo incluso y nuestro amor a partir de lo que nos es similar ¿no? y... y es como que buscamos lo similar y con eso como hacemos match pero él dice ahí hay una belleza en lo atópico ¿no? hay una belleza hay una dificultad y... en un momento yo dije wow o sea, cada vez que iba leyendo por más que me partía la cabeza porque quiero que vean acá o sea, es un libro chiquitito que tiene creo 80 páginas pero era como que cada dos, tres líneas quería subrayarlo resaltarlo marcarlo porque eran ideas tan potentes y me costó tanto pensar en cada una de ellas pero definitivamente me ha dejado con muchas ideas acerca de de cuánto yo me acomodo a lo similar ¿no? de cuánto yo en general encuentro también refugio en aquello que es similar a mí y cuánto a veces me distancio de lo atópico para amar para entender para estar así es que en la actualidad me encuentro definitivamente en pro de salvar aleros así es que ya les ya les contaré porque de hecho quiero seguir leyendo a este filósofo me ha fascinado de verdad me ha encantado me ha dejado con unas ideas así como me ha dejado emocionada eso es lo que quería transmitirles muy bien no sé si es que lo he comentado en el canal pero yo desde el 2019 conozco a Junji Ito y a partir de ese momento el terror para mí tiene un significado muy especial tengo cada vez más interés por conocer mangas de terror y el año pasado justo para el mes de octubre que estaba preparando mi lista de qué voy a leer para el mes de octubre de terror quería leer algún mangaka que no sea Junji Ito y creo que me apresuré mucho y como que buscando en alguna de las librerías en las que yo compro encontré este libro de Hideshi Ino Galería de Horrores y la verdad es que no me gustó tanto o sea algunas historias son historias breves me gustaron pero en realidad me dejó un poco indiferente y dije oye pero he estado leyendo comentarios increíbles de Hideshi Ino o Hideshi Ino y no me no me pegó mucho este libro o sea tengo que dejarlo como un pendiente para poder leer algo que me pueda entusiasmar más y de pronto poniéndome un poquito más seria buscando algunas recomendaciones en internet leí que recomendaban bastante Panorama Infernal de este mangaka ahí lo voy a proyectar este es un este es un manga que que salió en 1982 tiene un epílogo del autor del 92 o sea 10 años después y fue traducido al español por la cúpula en el 2005 si a ver creo que este es o sea yo sabía que porque te empeñas en sufrir así me iba a gustar pero no pensé que me iba a encantar pero este pero de este manga no tenía tantas expectativas porque ya había tenido como una lectura no tan como no tan sorprendente de este mangaka entonces cuando empecé a leer Panorama Infernal me gustaba porque es acerca de un hombre que te empieza a contar un poco acerca de sus excentricidades y para ello te habla acerca de que es un artista del horror y como pinta con sangre y como trata de reflejar este mundo infernal porque estamos en un estamos en un mundo no sé si posapocalíptico o estamos en una distopía pero en realidad afuera todo es un infierno y él está vacilándose y disfrutando y apreciando esa belleza de lo oscuro de lo infernal y te presenta a su mujer que es también oscura a sus hijos que son unos tremendos también son unos chibuelos como súper oscuros súper maliciosos entonces tú sientes que es como una no digo que se parezca pero sientes que estás ahí un poquito como viendo conociendo a una especie de los locos pero en versión manga de terror y qué sé yo entonces hasta ahí es como que digamos ay qué bacán qué ternurita esta oscuridad de esta familia porque te metes al personaje a este a este hombre que te está narrando su vida y todo está súper bien súper incluso divertido porque el manga de terror a mí es como que me mete de una manera muy particular en las en las ilustraciones y me emociona me maravilla y de pronto el hombre deja de hablar de su familia actual o sea de su esposa y de sus hijos y empieza a hablarte de su pasado familiar y es como que ahí toda la belleza del oscuro se te va al piso y todo se vuelve denso oscuro de a de veras se vuelve trágico se vuelve incomodísimo porque este hombre ha tenido a lo largo de sus antepasados historias de violencia de abuso de alcoholismo a su wow y era que como era como que él decide contarte si no me equivoco sobre todo la historia de tres de tres personajes masculinos en la historia familiar y es como que cada uno te deja con la boca abierta entonces llegó un momento en el que yo estaba como disfrutando mucho cuando hablaba de su familia actual y cuando empieza a hablar de su antepasado es como miraba para todos lados me faltaba el aire o sea me hizo sentir emociones a mil este este manga y de pronto hay una última parte en la que todo se empieza como a no quiero hablarles en realidad porque necesito que ustedes lo disfruten este manga pero todo se desmorona todo se encaje todo se vuelve mucho más oscuro no sé qué cara poner porque de verdad que fue muy impactante para mí este manga o sea el nombre le queda a pelo y de ahí viene el epílogo en el que el mangaka o sea Hideshi no te cuenta que esa es una especie de autobiografía y tú dices no no puede ser o sea esto es como que la cuarta pared se rompe pero maleadamente y es súper incómodo y a pesar de que puede parecer un poco masoquista de mi parte o sea me muero por seguir leyendo a Hideshi y no porque o sea de verdad que estoy muy interesada en conocer acerca en ver cómo parte de su vida él ha decidido plasmar en sus mangas es muy doloroso mucho de lo que se cuenta me ha encantado el autor o sea cinco estrellas sin lugar a duda espero que de verdad puedan tener la oportunidad de conocer a Hino me ha encantado me ha incomodado pero no por eso no voy a decir que me ha encantado una novela que leí para el marzo asiático tenía muchas expectativas con ella es Mon de Kim Tui publicada en el 2013 y en español en el 2016 la traducción es de Laura creo que es Laura Saba ahí les voy a dejar los datos en la cajita de descripción Laura Saba Rodríguez no me equivoco ahí a ver primero les cuento de qué trata rápidamente esta es la historia de una joven vietnamita cuya madre logra casarla con un vietnamita que vive en Montreal si no me equivoco en Montreal Canadá y este es un hombre que es venido de un restaurante y Mon se casa con este hombre tiene un restaurante y su madre de alguna u otra manera la salva porque ella es una refugiada y ahí está de eso trata un poco la novela ahora yo les quiero contar de qué más trata esta es una mujer que de hecho logra establecerse con su esposo logra tener una vida tranquila al restaurante le va cada vez mejor se vuelve de hecho un point la gente la gente uff se alucina con este restaurante y es como que se van a tope él ella y su esposo pero hay que reconocer que es un matrimonio que se ha generado digamos por conveniencia por así decirlo verdad o sea porque su mamá logra casarla entonces Man está estable pero Man no no ama no a Man Man no tiene un matrimonio en el que pueda disfrutar gozar del amor pero también es cierto que aparece una mujer que se vuelve súper amiga de ella con la que desarrollan proyectos personales hermosos yo amé al personaje esta mujer ahorita no recuerdo el nombre y me encanta porque te enseña también la novela que el amor no siempre viene de las formas que uno se imagina uno siempre se imagina el amor de pareja o el amor de la madre o del padre pero nunca se imagina el amor de una amiga o digamos sí pero a veces no como si fuera suficiente para poder llenarte y para poder hacerte una mejor persona y para poder hacerte florecer sonreír ser feliz y eso es lo que lo era justamente su amiga a partir de cierto momento de la novela ocurre una situación en la que en la que man con la que man se conflictó un montón y de hecho esa parte debo reconocer que me encantó en la novela me gustó mucho más que la primera parte porque la novela tiene partes como súper bien escritas muy hermosas como ella y su esposo tienen un restaurante como se imaginarán hay muchas descripciones del cocinar y de los olores de los sentidos que es muy bonito y me gustó en ese sentido pero sí debo reconocer que para mí la novela tuvo ups and downs o sea hay partes que me gustaron y partes que no me gustaron tanto como que la novela la leí y luego la soltaba no es que la leí de inicio a fin no es como que me gustó pero no me pareció una novelaza no estoy segura si es que quisiera seguir leyendo a la autora o sea la novela me gustó porque como les digo tiene partes que son muy bonitas muy bien escritas pero también tiene partes que como que me generaron un poquito de distancia indiferencia no sé si pueda ser una ventaja o desventaja el libro tiene se divide en partes muy chiquitas ¿no? y y eso a veces como que me dejaba con ganas de descripciones un poco más digamos detalladas ¿no? entonces era como que tú te estabas metiendo en la escena y de pronto se acababa y pasaba a otra cosa entonces creo que eso como que tal vez a alguien como a mí que me gustan las descripciones un poquito más largas por así decirlo me dejó como en un con un pendiente con la autora ¿no? si ustedes han leído algún otro libro de Tui que me quieran recomendar les agradecería un montón porque de verdad creo que sí quisiera decir mejores cosas de esta autora ahí está vamos 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 avanzando hay un libro hay una novela que tenía pendiente desde hace años conocí acerca de esta novela Indigno de ser humano de Osamu Dasai conocí acerca de esta novela que ha sido publicada esta fue publicada en el en el 48 1948 ha sido traducida por Monse Watkins y como les decía la conocí gracias a 313 que había hablado algunas veces en más de un video habló acerca de este de esta novela de hecho si no me equivoco no sé si este año o el año pasado la ha releído y la volví a mencionar pero cuando más quise leerla es cuando 313 comentó que Junji Ito tenía tenía un manga basado en la novela y yo dije ok entonces quiero leer ese manga pero lo quiero leer en orden quiero empezar primero leyendo obviamente a Osamu Dasai y de hecho ya después de haber escuchado 313 hablando de este libro y de este autor en realidad empecé como a levantar un poco las antenas y ver que efectivamente era un autor era una novela como muy importante y entiendo perfectamente por qué este esta es la historia de un hombre que como es como que nunca es feliz que es como que está incompleto y las cosas que le pasan en la vida es como como si pasaran por agua no entonces te deja siempre con una enorme carga de tristeza de pena por él no es una joyita no no es un personaje con el que tú dices ay pobre pobre hombre no o sea de hecho este hombre no se porta muy bien en algunos momentos del libro no les quiero como dar muchos detalles porque de verdad creo que es una novela para leer pero igual aún así yo empaticé con él no es un hombre que tiene una vida muy gris y a pesar de que yo no sé lo que significa eso no quiere decir que no haya tenido empatía o sea el libro está muy bien escrito muy bien desarrollado de hecho es breve la novela tiene en esta edición que está bien bonita me encanta esta edición tiene 124 páginas se lee al toque yo lo leí en menos de una semana hay una la primera parte del libro creo que se divide en cuatro partes si no me equivoco perdónenme sí se divide en tres partes solo que la tercera parte tiene dos partes también la primera parte no me enganchó para nada y yo en un momento dije ay qué pena no me va a gustar el libro pero una vez que pasé la primera parte ya cuando él es adulto y empieza a contar como situaciones un poco más más intensas es como que me recontraenganché con el libro no es un libro al que le he puesto cinco estrellas creo que sí tenía como expectativas un poco más altas del libro pero de verdad me ha gustado un montón y de hecho como les digo sí entiendo porque es un clásico de la literatura japonesa y no sé si quisiera seguir leyendo a Osamu Dasai porque 313 justamente estuvo leyendo si no me equivoco el año pasado sus cuentos y como que no le gustaron tanto y entiendo por qué porque hay digamos hay una mirada que se tiene hacia la mujer en este libro incluso que es bastante incómodo que claro yo he tratado de empatizar con el protagonista porque de repente sentía por momentos que si no lo hacía era como que ponía el libro al costado y de hecho no lo hice porque sí logré empatizar pero sí son como comentarios un poco incómodos a veces incluso diría innecesarios no era necesario que en algunos momentos se describa de esa manera a algunas de las mujeres pero en realidad sí reconozco que es un autor que escribe súper bien y reconozco que la construcción del personaje está muy bien hecha así es que de verdad súper recomendado indigno del ser humano pero quiero ver qué ha hecho Junjiito no sé por qué por cierto que me va a gustar más su adaptación y finalmente hablando de Junjiito este libro ya lo leí fuera del marzo asiático o sea fuera de marzo pero igual quería comentarlo leí Censor que es un manga publicado por Junji en el 2019 es medio recientito traducido por Olinda Corduques creo que es el manga que menos me ha gustado de Junjiito y de hecho el mismo en la última parte tiene un ¿cómo decirlo? tiene como un epílogo en el que prácticamente dice ya si esta esta historia no estuvo tan buena y me encantó o sea me encantó la honestidad de Junjiito para decir como es como ya este manga digamos como perdonen ya o sea y trata como de justificar un poquito que quiso hacer con el manga pero al final es como que si pues si Junjiito es como no es uno de tus mejores mangas de todas maneras esta es la historia de una mujer que es la única sobreviviente de un fenómeno natural que es la erupción de un volcán y de pronto se vuelve como un misterio que es la única mujer que ha logrado sobrevivir y empiezan a buscarla y luego hay un hombre que empieza a buscarla de manera especial y parece que ella está ella parece ser un ser muy importante para ese pueblo para esa comunidad y empiezan a pasar muchas cosas hay como una especie de secta ¿no? que quiere tener acceder a cierto poder gracias a esta mujer entonces la tratan como de de capturar por así decirlo lo sentí un poquito enredado sensor y como les digo no me gustó tanto no lo lo recomendaría o sea recomendaría este otros mangas de Junji digamos que este me dejaba así como ahí en veremos de repente en algún momento lo vuelvo a leer y me gusta un poco más pero me sentí un poco tranquila de que el mismo Junjito no se haya dado como autopalmas al final en el epílogo y haya dicho así como que bueno digamos que no estuvo tan bueno o al menos así lo interpreté yo y este es el último libro que logré leer en el marzo asiático pero quería contarles que estuve empezando a leer es un libro que no sé cuándo hablaré con detalle de este libro que es 10 rupias historia de la India de Sadat Hassan Mando les cuento que lo empecé a leer y no sé cuándo no terminaré pero quería comentarles que que de hecho me ha costado un poquito conectarme con el autor he leído solo 4 de sus 18 relatos los dos primeros buenísimos los otros dos ya no tanto pero lo que sí me ha gustado bastante es que ha cumplido con algo que para mí es importante en el marzo asiático que es acercarme a algunos eventos históricos o momentos históricos que yo no conocía que en este caso es la partición sí que ocurrió en la India y el prólogo a pesar de que no me fascinó como si me fascinó el prólogo de por qué te empeñas en sufrir así creo que es un buen prólogo y nada ya les comentaré más adelante no sé en qué mes cómo me va con este libro bueno espero que les haya gustado mil disculpas por este video tan largo pero he tratado de hablar un poco lento para que no me salga la tos y además creo que si le he ido regular cuéntenme qué leyeron ustedes para el marzo asiático espero que les haya gustado este video los leo en los comentarios y nos vemos no sé espero que muy pronto cuídense un montón lean chao así loco 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 un minuto